Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leonardo y formo parte del equipo de Lima Compost. En la empresa soy el encargado del sistema operativo de recojo de residuos orgánicos. Este proceso comienza con el empaquetado de bolsas de acerrín, bolsas de compost y también el preparado de baldes. Estos baldes vacíos son entregados a varias familias limeñas y empresas, como por ejemplo el restaurante Limaná. A cambio, recibimos otros llenos de sus residuos orgánicos. Luego, estos residuos son compostados en el compostario de Sutihuasi, ubicado en Pachacamac. Aquí me encargo de armar las pilas de compost, desvoltearlas y tamizarlas. Y por último, limpio los baldes que retornarán a las familias y empresas que son parte del servicio de recojo. Este trabajo realizado es de mucha importancia porque reducimos los gases de efecto invernadero, producimos los residuos sólidos y también elaboramos compost o abono de alta calidad, indispensable para cualquier tipo de huertos, bioguertos o jardines. Así que les invito a ser responsable con sus residuos orgánicos, compostándolos en casa o siendo parte de nuestro servicio. Gracias. 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 Gracias.